En esta discusión, discutiremos la cuestión de discusión de discutir los usos del estado de flujos de efectivo. Si vemos una pregunta de discusión como esta o una pregunta de ensayo como esta, podemos pensar que no sabemos exactamente por dónde empezar o exactamente qué están pidiendo, y si ese es el caso, entonces podríamos comenzar con lo que es el estado de flujos de efectivo, ¿cuáles son los componentes del estado de flujos de efectivo? Y luego con suerte, eso podría recoger algunas respuestas allí, y luego ampliar eso, ¿cómo podría usarse para que, por supuesto, el estado de flujos de efectivo sea uno de nuestros principales estados financieros? Va a ser un estado financiero incluido con el balance general, el estado de resultados, el estado de patrimonio. El estado de flujos de efectivo reportará los flujos de efectivo, y va a tener tres categorías principales para hacerlo, actividades operativas, actividades de inversión, actividades de financiamiento. Entonces, ¿cómo podría ser útil esto? ¿Por qué necesitaríamos esta declaración? ¿Por qué, en otras palabras, podríamos pensar, ¿por qué no es suficiente el estado de resultados del balance y el estado de patrimonio neto? ¿Por qué necesitamos esta declaración además de ella? ¿Por qué necesitamos el estado de flujos de efectivo? Pues el balance y la cuenta de resultados. El balance general cuenta la historia de dónde estamos. La cuenta de resultados nos cuenta la historia de lo sucedido. El balance general nos da una idea del efectivo, pero solo nos da una idea de lo que es el efectivo al final del período de tiempo. En un momento dado, el estado de resultados nos da la historia, la actividad de lo que está pasando, pero da la historia de lo que está pasando en términos de devengo, lo que realmente está sucediendo en términos de ingresos que se obtienen sobre una base de devengo, el reconocimiento de ingresos en términos de gastos en los que hemos incurrido, en términos del principio de correspondencia. Pero no cuenta la historia en términos de flujo de caja, ¿qué pasó el flujo de caja? Y eso va a ser muy importante para nosotros tener el flujo de caja, porque el flujo de caja va a ser algo que obviamente es muy necesario para que el flujo del negocio continúe en el futuro. Y sabemos que el flujo de caja afecta a todas las áreas de la empresa. Entonces, si tenemos información sobre el flujo de caja, sabemos que eso también afecta a todos los ciclos dentro de la empresa. Entonces, aunque el estado de resultados es realmente importante para contar la historia en términos de la actividad que está sucediendo sobre una base de acumulación, y eso nos da una imagen más precisa de lo que está sucediendo. También queremos ver la historia en términos de una base de caja, para saber lo que está sucediendo en términos del flujo de caja que va a ser importante. Podríamos pensar que eso es importante por quien usa los estados financieros en términos de usuarios internos y usuarios externos. Entonces, si estamos pensando en los usuarios internos, estamos pensando en las personas que toman decisiones cuando entran dentro de la dirección de la empresa. Si pensamos en usuarios externos, normalmente pensamos en personas, inversores en la empresa, y tienen diferentes objetivos. Los usuarios internos quieren asegurarse de que tenemos suficiente gestión de la información. En otras palabras, quiere asegurarse de que tenemos suficiente flujo de caja para continuar con las operaciones. Van a querer saber dónde se encuentra el efectivo que provienen las principales fuentes de flujo de efectivo dentro de la empresa para que puedan administrar el flujo de efectivo. Y recuerde, nuestro trabajo en el lado de la gestión no es necesariamente aumentar el flujo de caja en general. Nuestro objetivo es aumentar el valor, generar ingresos, generar valor en la empresa. Así que nuestro gato, ya sabes, a veces podríamos pensar que nuestro objetivo es simplemente aumentar y aumentar el flujo de caja, y lo es, en cierto sentido, pero realmente lo que estamos tratando de hacer es crear valor. Si tenemos mucho efectivo, si tenemos una gran cantidad de entrada de efectivo, entonces podría crear valor al dar parte de ese efectivo a los propietarios en términos de dividendos o algo así. Por lo tanto, mantener efectivo no es realmente el objetivo de la empresa. Si tenemos mucho dinero en efectivo, nos gustaría ganar dinero con el efectivo, invertir ese efectivo en algún lugar, obtener un rendimiento del efectivo, devolver ese efectivo a la empresa. Pero al mismo tiempo, queremos asegurarnos de que tenemos suficiente flujo de caja para pagar nuestras obligaciones actuales que vencen pronto. Por lo tanto, el simple hecho de gestionar ese flujo de caja para estar en una situación en la que podamos crear el mayor valor en la empresa, y generar el valor de la empresa a ser uno de los usos internos del estado de flujos de caja. Los usuarios externos del estado de flujos de efectivo quieren determinar la salud de la empresa. ¿Qué tan bien le está yendo a la empresa? Y, por supuesto, el flujo de caja también va a ser importante para eso. Van a determinar si esta empresa puede mantener, ya sabes, pagar sus obligaciones actuales. Están manejando bien su flujo de caja con el fin de crear valor y la inversión, el inversor, por supuesto, está buscando la creación de valor en términos de que la empresa cree valor para subir de valor, por lo que el precio de las acciones subirá de valor, así como con suerte el flujo de caja subiendo para que puedan, en el futuro, obtener dividendos, recibir el pago como propietario de la empresa si invierten dentro de la empresa. Así que esos van a ser algunos de los usos del estado de flujo de efectivo, y parte del valor agregado que el estado de flujo de efectivo va a dar por encima del balance, el estado de resultados, el estado de patrimonio. Así que... Gracias.